Lo que es educación y en todo lo que es los gobiernos locales se trabaja, todo lo que es capacitaciones, nosotros tenemos una escuela de artes e idiomas en la cual hay muchísimas actividades y la localidad lo aprecia mucho y tanto desde niños desde 6 años hasta personas adultas pueden desarrollar cualquier tipo de curso, idioma, arte, es muy variada la oferta que tenemos. Ahora, lo que está desarrollando la Municipalidad de San Justo es articularlo con las demás áreas, con producción, con hábitat, con desarrollo social, esa articulación es la que a nosotros nos falta y la primera impresión es muy buena porque ellos lo vienen desarrollando de esa manera, articulando los diferentes estamentos o las diferentes áreas de gobierno para poder hacer un trabajo transversal. ¿Existirá la posibilidad en otras áreas también experimentar lo mismo? Sí, sí, bueno, en este tipo de reuniones van surgiendo y la charla no se habla únicamente de lo que uno viene a ver sino que se habla de otras cuestiones que también nos sirven y bueno, el hecho de poder hacer este tipo de intercambios para todos los gobiernos locales fortalece la gestión de cada localidad. Y bueno, y que la Municipalidad de San Justo y en este caso, bueno, Nico, que nos den la posibilidad de transmitirnos sus conocimientos y hacer este tipo de actividades es muy valioso. El sistema integral de educación aquí en San Justo funciona muy bien. Hay una escuela de bellas artes, jardines de infantes y demás. ¿Cómo van a hacer ustedes lo que es una comuna que más chica? Bueno, nosotros, lo que yo le decía, por ejemplo, nosotros ya tenemos una escuela de artes que depende de la comuna, que es educación fuera de la educación formal, de ministerial. Nosotros también tenemos un jardín maternal que es de la comuna local. Y bueno, tenemos un presupuesto destinado a lo que es educación dentro del municipio que se da aquí también con una magnitud más grande. Aquí lo que usted expresa justamente al ser una ciudad, los presupuestos son mayores, la coparticipación de San Justo es muy superior a la que tiene la localidad de Humberto Primo también. Pero bueno, nosotros estamos convencidos que la educación es un camino también que tenemos que priorizar. Y eso creo que lo tiene claro todo gobierno local. Como hoy ya no podemos decir que no haya ningún gobierno local que no trabaje en lo que es ambiente. Sí o sí hay que trabajar en ambiente, sí o sí hay que trabajar en educación. Y bueno, se va priorizando a veces este tipo de actividades y destinar más presupuesto a este tipo de actividades que son importantes para cada localidad. Y bueno, tratamos de hacer eso. O sea, tal vez a veces dejamos de hacer algo o postergamos alguna otra obra para destinar al presupuesto de educación. La idea es poder fortalecer este tipo de políticas. No, no. Chau.